chiquito que está haciendo vamos a ver que estamos en esta aplicación chicos se llama smk rd y vamos a tontear un poquito o sea es un vídeo un tanto rambo y si les gusta va a traer más episodios así que estamos aquí en un vídeo muy raro así que para vamos a probar con un tipo lo vamos a ver este pero vamos a ver con éste soy español tío pedrín yo voy a ir de la guerra a ver vas a cambiar oh qué mierda es que estoy feo tío qué guapo hola guapo que me ves guapo a ver oh tío oh mierda traigo una araña en la boca oh tío qué bonita ceja tío me la acabo de delinear creo que me he embarrado guacamole en la cabeza tío traigo una máscara tío a ver vamos a ver para acá una concha oh my god ahora soy una cara a ver tío qué concha ahora soy no puedo guiñar el ojo creo que me han agarrado a golpes oh tío qué pasa soy el diablo estoy guiñando el ojo pero no se me cierra porque es una máscara jajaja a ver como jajaja oh ooooh ooooh es que mío ya me cansé de grabar tonterías jajaja oh my god jajaja oh my god espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben dale like 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 oye si no le das like iré por ti tío jajaja jajaja oh yeah dj mtf oh yeah oh oh yeah dj jajaja 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 oh yeah oh no bronco ¿qué? jajaja jajaja